¿Qué es el programa para niños? ¿Para qué? Para la creatividad de los niños y que hagan menos comerciales. Sería muy bueno incrementar la cuestión de cultura, incrementar la cultura de nuestro departamento, incrementar las cuestiones de deportes para que los jóvenes que están de pronto en drogas y eso se puedan instruir para que puedan salir adelante y no caer en drogas y en delincuencia. Me gustaría ver y estar empapado más sobre la problemática de acá de Cúcuta, lo que sucede acá en Cúcuta.